Adiós, amén mío, mañana me voy, aquí en esta tierra no puedo vivir. Por ello quisiera más bien que olvidarte, quisiera dejarte recuerdos de amor. Mañana me voy y tú te quedas y solo me llevo mi fiel corazón, suspiros y lágrimas sonidosos y quejas de aquel ser amante que lejos se va. Muchas gracias. ¿Qué letras está linda ahí? Estrella del norte, nacida en el cielo, sus rayos se alumbran aún más que el sol. ¿Por qué en este mundo eres mi consuelo? ¿Por qué no quedas mañana mejor? ¿Por qué en este mundo eres mi consuelo? ¿Por qué no quedas mañana mejor? Gracias. 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 Gracias.